Vamos a sintonizar con el signo de Scorpio, vamos contigo Scorpio. Mira, te sale alianzas, matrimonios, acuerdos, sale que por fin se te activa la bonanza, la prosperidad. No te preocupes tanto por el dinero, el dinero es una energía que va y viene, todo fluye. Te sale como un proyecto de última hora que te va a salvar, un tema de unos pagos, de una tarjeta de crédito. A tu familia la estás ayudando, pero también hay una persona que te quiere ayudar. Déjate ayudar, deja ese ego, esa soberbia de un lado y te están diciendo que la pareja se comienza a fortalecer, ese romance, esa vinculación, sale así como planes de convivencia, planes de viaje, salen cosas muy bonitas. Simplemente es que tú también aportes esa parte emocional, no que la persona te esté dando cariño y afecto y tú no te estás dando de la misma manera. Tienes que dar 50-50, recuerda que tu 50 representa tu 100. En la salud sí te tienes que cuidar un poco el tema de los pies, cuidado por donde pisas y temas relacionados con los zapatos. Tenemos un episodio con unos zapatos como que se rompen, como que se te mojan y se te dañan. Tener mucho cuidado también en tu casa con una fuga de agua, una fuga de gas y colocar también ese cuarto en orden. Poner esa cama bien tendida, poner cada cosa en su lugar para que el universo conspire a tu favor y no en tu contra. Así que ya lo sabes, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la sabiduría. La sabiduría ya sabemos que es el resultado del conocimiento adquirido más la experiencia vivida. Eso te hace una persona sabia, pero ese maestro que está dentro de cada uno de nosotros lo tenemos que activar porque muchas veces pensamos que las personas ancianas son las más sabias. Muchas veces un niño, una persona sin estudio, una persona que de repente no tenga ese nivel académico te puede dar la mejor y la mayor lección de vida. Así que no vayas a subestimar a las personas porque tengan canas o no, o que tengan más estudios. Simplemente dejar que ese conocimiento llegue a tu corazón.